bienvenidos al reto de esta semana esta semana es un reto que todos deberíamos hacer una vez al día y consiste en estirar durante tres minutos solo tres minutos acuérdate que estos retos están planificados para que los hagas durante una semana durante siete días consecutivos tú eliges si lo haces de lunes a domingo o de otra fecha vale o entre semana para al final bueno vamos con el reto de que me enrollo tres minutos de estiramientos porque los estiramientos son tan vitales te lo tengo que explicar bueno pues son porque nos ayudan a preparar el cuerpo a preparar los músculos las articulaciones los tendones en el día o para relajarnos por la noche también si te si te has fijado lo que hacen los niños o los animales que se estiran vale se desperezan y estiran todo el tronco y las extremidades es lo que se llama bandiculación por si quieres tirar el pisto con tus amigos y para qué más sirve también pues para prepararte física y mentalmente física como te he dicho pero también sirve para cambiar de actividad a tu cuerpo no le gusta estar en el mismo la misma posición durante mucho tiempo por eso a nivel físico te ayuda cortar y hacer estos tres minutos de estiramientos y a nivel mental porque te obligas a salir de la actividad en la que estabas y centrarte en los estiramientos bueno vamos ya os voy a proponer tres estiramientos muy sencillos que puedes hacer tanto en ropa informal como en ropa de trabajo o como tú quieras vale y para que veáis que no es miento vamos a poner el cronómetro y van a ser un minuto por cada estiramiento vamos a empezar estirando en la postura del guerrero lo voy a llevar un poquito para atrás para que se vea vale porque a lo mejor no se me dé un poco la cabeza pero vale empezamos en esta postura vale las manos aquí puedo acompañar respiro respiro tranquilamente por la nariz vale noto como se estira toda la cadera un poco contra el glúteo vale otra vez cambio de lado igual me coloco en la posición hombros relajados manos al frente vale voy siguiendo con la mirada a la mano contraigo el glúteo de la pierna retrasada vale y vamos con el siguiente estiramiento este estiramiento es el que hacen los chinos para relajarse está relacionado también con el que hacemos por la mañana levantarnos me agacho porque si no me va a cortar la cámara es realmente me pongo derecho vale estiro los brazos los subo arriba el micro no me vais a ver pero me estiro todo lo que pueda los pies también y relajo vale venga que solo son tres minutos ya llevamos minuto y medio y relaja los hombros vale yo lo hago echado porque si no no me veis pero sería de pie vale es inspiro profundamente cuando estoy aquí suelto y relajo vale y vamos con el último este es el que utilizan los tailandeses en su rutina de estiramientos que se llaman ruesita ton y es simplemente ponernos en esta posición vale ponemos en esta posición con las manos aquí tronco reguido y si ya pongo las manos aquí sería la postura total del guerrero pero no hace falta simplemente estar aquí abrir las piernas montar el glúteo y notar como la espalda está estirada vale y estamos así también un minutillo ya sólo quedan 20 segundos si veis que esta postura es un poco incómoda pues puedes relajar y volver vale respiro por la nariz estiro noto como como se me abren las piernas como me estiro relajo los hombros toda la espalda recta vale pues ya hemos acabado con estos estiramientos espero que hagas tres minutos de estiramiento todos los días y verás los efectos que tienen puedes elegir estos que te he dicho o los que sean de tu cosecha y prefieras más aquellos que te desestresen y espero que te haya gustado este vídeo si es así pues ya sabes dale a pulgares arriba abajo al like suscríbete al canal por por algún lado de por aquí y hazme un comentario y ya sabes pues a cuidarse esos hábitos de salud de bienestar y si no pues contacta conmigo saludo agur agur yogur